¡Suscríbete al canal! Porque no pensé que este juego aparecería en Steam de forma gratuita Porque no es un típico juego multiplayer en Steam Este es un juego que se puede jugar en single player y en multiplayer Y fue un juego que había visto antes, que había salido hace un tiempo Creo que el año pasado, no recuerdo bien Y lo encontré muy bueno, la temática del juego Así que partamos Con estos dos personajes, da lo mismo No tengo idea de este juego Probé un poco el inicio del juego para entender cómo manejarlo Porque vi que tenían muchas cosas Bien Acabamos de estrellarnos en... En planeta Aquí estoy haciendo scroll Para ver el mapa Esta es la nave que se estrelló Y este es el mapa, aquí estamos nosotros Ahora vamos a ver la hueá Bien Tú anda a ayudar Ya ¿Cómo se llama? ¡Wow! 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 ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Pasé a apretar Chucha Todavía no entiendo el juego muy bien Ya Ahí puse esa tontera Ya Esto sirve para eso Ya Aquí están Estos elementos que están acá Son para armar cosas Voy a poner más defensa Porque sé que pasa más adelante Oh, no puedo construir demasiado Así que avancemos Ah, bien Sí Aquí antes había un camino Los mapas Son Son Generados Randómicamente Así que Cada partida Es única Eh Cada Por lo que Cada mapa es único ¡Oh! Un mapa ¡Oh! Anda, yo ahora ya Por lo que Cada 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 Cuando uno muere Muere Por completo No tiene No hay retorno No hay como un save point Si mueres Mueres Y listo Y punto Tienes que partir Todo de nuevo Desde cero El problema es que no te dan Mucho Recurso Nadie lo puedo curar Con comida Ya Con comida Los curo Necesito poner Darles comida Para curarlos Se están destruyendo Necesito poner Oh, shit Necesito poner Defensas Tres Tres Supongo que es suficiente Y acá también Voy a poner esto ¿Lo alcanzo? No, no tengo suficientes Materiales de engranaje Pero puedo poner esto Ya, ¿cómo lo hago? Necesito llegar A la salida Que no sé dónde está Oh, ¿qué es eso? Oh Tienes algo para los loadings No, no tengo Family 2 Ya Ahora entiendo un poco más Cómo manejar El juego Lo que no sé Es que Si es que tiene Shortcuts Para las cosas Ya sea para los botiquines Para los personajes Porque ahora lo estoy haciendo Todo con el mouse No sé si hay teclas Ya Uno y dos Son los personajes AWS No Está con las teclas Muevo El y no sé qué hace Ah Espérate, no Ah, sí Con el Q Los selecciono a ambos Eh Puedo ir con los dos juntos Es útil Acá hay uno de comida Necesito instalar comida Necesito instalar comida ¿Cuánto me cuesta el de comida? 20 ¿De dónde saco 20? Oh ¿Replutar? Higensha Level 2 Something Higensha 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 Recrutar Pate 25 de comida Ah, sí Tengo Oh Nice Ahora sí Necesito Necesito Oh Ahora tengo A 3 Oh Concha Tu madre Pense que Risk of Rain Era difícil Esta güey Si Y esta en Easy What Ya Deme un tiempo Déjeme Concentrarme En que tengo que hacer Y continúo Uh Desbloqueé un personaje Ya Go Apúrate Ambos Corran Cúrate Tú Exit Ya Ahora entiendo un poco más las cosas Ya De verdad no hay que apresurarse con el juego Llegar y arrancar con el cristal No es la mejor opción No es la mejor opción Sino que Darse el tiempo De De preparar la partida Antes de arrancar Si no Está 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 Cagado Oh Ah El recluta Ya Si Recluta 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 nuevo de hecho Ahora tengo tres Nice Cuando uno Instala cosas Para Defender Gasta Bueno Cosa de industria Pero también Expande Los límites De De energía Máxima De tu De tu cristal Por lo que está Todo O sea bueno Principalmente Esto Más esto Son Lo esencial para sobrevivir En la defensa de torres Lo que está Este Erdel De comida Es esencial para Curar a tu A tu Personaje Es El balance Del juego Es Porque todo Depende De la cantidad De puertas Que hay en el mapa Porque cada puerta Todo lo que sea Cada puerta Por ejemplo Las habilidades De los personajes Cuando uno las ocupa Y luego el cooldown Que es la regeneración De la técnica Son Dos puertas Después Puede usarla Después de abrir Dos puertas Así que Tienes que tener Sumamente Tienes que ser Sumamente cuidadoso Para utilizar Las técnicas Y eso es como Lo más peligroso Que son útiles Le dan power up Extra Poder atacar Mejor Y todo Todo depende De la cantidad De puertas Porque Cuando entras Una puerta Recibes Suministros A ver 25 No me alcanza Este también La Industrial Generator Sirve para Generar Muchos más Elementos de industria Por puerta No por turno Es por puerta Todo es por puerta La hueá Difícil Eso es Eso es El limitante Del juego Lo que No es que Sea El juego sea imposible Sino que Te limita No, no, no Necesito abrir puertas Porque no tengo Necesito 25 Ahora tengo 28 Ahora puedo Por lo menos Abrir esto Y lo otro difícil Es que las criaturas Los monstruos También te atacan Tus cosas Mira Ahí acabo de Sacar más 5 Y esto se expande Porque tengo más Más cosas Voy a abrir más puertas Porque necesito puertos Aquí tengo que poner Torretas para defender Esto Esto sirve para Investigación Oh, no, no Espérate No, no, no Ah, no Filo Bien, ítem Los ítems que encuentro Son cosas para Agregarse a los personajes Ah, no Este es una espada No, es mil Es mili Yo tengo Personajes que usan Metralleta Y una que usa pistola No me sirve Algunos ítems Son específicos Un mercader En serio Ah, me lo cambio Por comida En serio Oh Puedo comprarlo Bueno, lo único Que puedo comprar Es eso Ítems Para ella Oh, no A ver Y esto cuánto Menos 2 de velocidad Yeah Ya, entonces Tú Esto Creo que no se terminan No se terminan No se terminan No se terminan En serio No se terminan Son ilimitados Estoy hueleando Son más que antes No lo ataquen A ella Oh, esto es ridículo Ahora, ¿cómo están? He vuelto Sigo en el segundo piso No logro pasarlo Porque están Ahora me encontré Un nuevo personaje Ahora es como Una tipa Que está poseída Por un demonio Es súper acuático Me encantó En el juego Tiene un montón De personajes Tienen toda Su propia Biografía Ah, el otro Que hace poco Me di cuenta Que podía ser Ah, bueno Ahí sale Que el coste De recuperar Su vida Son 5 Recuperarla Completa Esto es lo otro La cosa azul Magia No sé qué es Y para levelearla Es también Coste de comida Así que también La comida No solo sirve para curar Sino para levelearla Y me gustó Eso Que le da más importancia También A la comida Y tener Oh no Volver a la base Y tener cuidado Con esto La energía azul El 2 Oh no 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 El cristal Lo encuentro Tan maricón Que ataquen Estos cristales Necesito Poner defensas Y también Poner cristal De comida Pero No alcanzo Lo otro Es que cuando Lo inicial Son 20 De engranaje Pero cuando colocas Uno Se aumenta De a 5 Así que el siguiente Cristal Cuesta 25 Y después 30 Después 35 Y es tan limitante Ah No puedo creer Que esto Estén Easy ¿Cómo? ¿Cómo? Puedo estar Esto en Easy Ahora puedo poner Cristal De comida Y se me acabó Se me acabó El engranaje Hacer Cosas nuevas Esto también es importante Pero cuestan Engranajes Y también Lo que se demoran En crear O en Hacer la investigación Del objeto Son puertas Así que Son como 3 puertas Y ahí Se pueden usar Que son normalmente O el escudo O el corazón Dependiendo De cuál Es cuál Me acabó Y no puedo pasar Del segundo piso Con chetumalia Pero Me encantó el juego Está Tan bien La idea del juego Es Tower Defense Y un dungeon Y un dungeon crawler Claw Crawler Perdón Perdón mi Japones Y con Surrevencia Bueno También uno puede Salir y Llevar Gracias Por lo menos Puedo hacer eso Lo que sí Es que Este juego Se tiene que jugar Con amigos Porque ahí Tú puedes Por lo menos Dividirte Las tareas Y no es tan como Y tener A 3 Máximo 4 Personajes Por Grupo Es un máximo De 4 Entonces manejar 4 A una persona Es Complicado Especialmente En un juego Que Tienes que Tener Bien pensado La distribución De tu Defensa Y todo eso Es como Concha de tu madre Ya Ya Este va a ser El último intento Por hoy Por lo menos Tengo Hasta mañana Para seguir jugando No he parado De jugar Está muy bueno el juego Ya Mande al tipo duro Al final Ahora tú Corre No más Corre Vamos a correr No más Como vais tú Como vais tú Como vais tú Oh no puedo usar La habilidad Mientras Está cargando Están los 3 Por fin Nivel 3 ¿Ves? Oh 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 Concha de tu madre El juego La cago Está en fácil Está en fácil Está en fácil El juego ¿Voy a volver loco? Te voy a volver loco Voy a Dejar el video El capítulo hasta acá Pero voy a seguir jugando Concha de tu madre Que juego tan bueno De verdad Me encantaría jugarlo Con más gente Con amigos Sobreviví Y ser el mejor El mejor El mejor que nadie más Yo quiero ser Ya pongamos eso Defensa me alcanza Con una de defensa Sigan buscando Bueno Y yo me despido Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Que les haya interesado Este juego De verdad No hay juegos Como este Normalmente Un juego tan Estratégico Tan Survivor No Survivor Horror Como Supuestamente la gente Piensa que debería ser Los Roadlike Los juegos Roadlike Como Road Legacy Risk of Rain Y juegos como este Son demasiado Interesantes No porque tengan Una historia Sino como Como uno Tiene que jugar Con sus personajes Como tienes que arreglártela Con tus personajes Con lo que tienes Y sobrevivir Quick Travamos Ah no tengo para pistola Bueno en fin Así que eso Muchas gracias por ver Que estén bien Cuídense Ya vendrá otro capítulo De FDS De Demotester Bueno De Travel Review Gameplay Que si yo Yo voy a estar haciendo Livestreams Ahora por OZON No por mi canal Así que Los que estén interesados Cada martes Cada martes Déjenme matar Su mano ya Cada martes Voy a estar haciendo Livestreams Por OZON Por el canal De YouTube De OZON Así que eso Que estén bien Cuídense Nos vemos Chao De OZON De OZON De OZON